Es una alegría inmensa para los jóvenes tener a personas que nos instruyan, que nos den las herramientas para aprender lo que es la historia, y más que nada la historia merlense, como es Saldo, que es una figura importantísima, que no hay muchas que cuentan la verdad, o su verdad de la historia, una historia de Merlo federal, de Merlo nacional y popular, que es la historia que a nosotros nos interesa. Pablo, hasta el título es atrapante, ¿no? Historias extraviadas, realmente incita a leerlo, ¿no? Seguro, es que hay una historia no contada, no oculta, sino no contada, de lo que es el federalismo de Merlo, que es más que nada la Argentina también lo mismo, hay una historia que se contó poco, que no lo enseñan en el primario, que no lo enseñan en el secundario, entonces nosotros estamos desde Merlo a aportar ese pedacito de historia federal, de historia nacional y popular que tiene Merlo, entonces aprovechamos esta ocasión para hacerlo saber a todos los jóvenes, a todos los grandes que también no la conocen, y transmitir este libro y que quede y que sea leído. Además, seguramente un ejemplo de cómo se complementan diferentes generaciones, ¿no? Tal cual, laburamos en conjunto, esto, ustedes vieron lo que fue la gente que estaba, que vino a presenciar la presentación del libro, había jóvenes, jóvenes, estudiantes de historia, mayores, hasta jueces, abogados, la verdad que es muy lindo poder presentar el libro a tan amplio auditorio, ¿no? Secretario, ¿qué da una buena relación con Aldo Capese? Además de que es el vecino, ¿hay una relación constante entre la juventud y la gente mayor? Constante, Aldo, hay mucha gente grande que no le gusta transmitir, y Aldo es todo lo contrario, Aldo transmite todo el tiempo, aprendemos a él, nos cuenta la historia, que la verdad es historia viva, y bueno, eso hay que aprovecharlo, hay que saberlo aprovechar, los jóvenes tenemos que ser muy respetuosos del pasado y de la historia.